Buenas, 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 ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Late Night con Elemi. Yo soy Elemi, eso creo que está claro. Vamos a estrenar esta nueva temporada hablando profundamente de Cars. Pero en versión argentina, porque sí, hubo un doblaje en argentino y como no hay mucho material dando vuelta por internet, me pareció que era importante remarcarlo y empezar a hacer un análisis exhaustivo de esta gran película. Quédense muy atentos porque tenemos sorpresas y tenemos a un invitado de lujo. Va a estar presente el señor Daddy Brieva para contarnos un poquito de cómo fue su experiencia doblando a Mate. Como les comentaba, hablaremos sin detenernos de Cars. Es una de las sagas y de los films más célebres de Pixar, pero con la característica de estar haciendo la versión en argentino. Che, 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 che. Pará, pará, pará. ¿Esa es mi voz? No, no, no. Es la de Marce. Man, sí, señoras y señores, muchísimas gracias Marce, pero no te voy a permitir que me sigas doblando porque ya dije que esto va a ser 100% argentino. Es que en esa época, y bueno, también ahora, el dobleje animado se suele hacer en latino con un lenguaje neutro que abarque toda la zona, pero en este caso, para las salas argentinas, se hizo en argentino. Lo mismo pasó con películas como Ratatouille o, por ejemplo, Chicken Little, que no viene al caso, y también pasó con Los Increíbles, que nos dejó esta mítica escena. En este caso, Cars fue protagonizada por Nico Vázquez haciendo el Rayo McQueen y con la voz de Daddy Brieva interpretando a Mate, además de contar con voces de corredores argentinos icónicos como el flaco José María Traverso, que hace del Doc Hasson Hornet, y Marquitos de Palma, que hace de Chic. Por otro lado, se puede reconocer al periodista Juan Pablo Barsky y a la hoy conductora Verónica Lozano. La versión argentina no se consigue en ningún lado, pero gracias a los avances tecnológicos y a la maravillosa internet pude contactarme con una persona de mercado libre que la vendía a 300 pesitos, lo que hoy son dos botellas de cerveza en botella. Espero que esto no quede muy viejo pronto. Me la jugué y miren lo que pasó porque, bueno, en este programa la producción la manejamos así. Llegó el DVD original. Original, che, ustedes dicen. Decía que era nuevo, además. No sé, me parece que no. Vamos a ver qué onda. Después de reiterados intentos de intentar sacarlo de esa cosita, pude sacarlo y... Está medio de rayuki. Un poquito rayado, o un poquito, pero es el rayo McQueen, bien rayado, se te traba cada vez que la querés ver. Es espectacular, 300 pesos. Ahora de sentados, arranquemos desmenuzando poco a poco la peli, o bueno, por lo menos lo que me llamó la atención a mí. La película arranca con los tres corredores que tienen chance de ganar la Copa Pistón y nos presenta a la perfección los tres perfiles. Chic es el malo, está clarísimo. El rey es el corredor sabio que tiene mucha experiencia y muchos títulos ganados. Y el rayo McQueen, un pendejo muy egocéntrico. Con potencial, ¿eh? Con potencial. Pero todavía le queda mucho por aprender si quiere ganar. Como es arrogante, con potencial, tiene la posibilidad de ganar y que la película entera no se realice. Rompe cubiertas por no saber, por tener la incapacidad de trabajar en equipo. Y lo que sucede es que empata con la lengua. Pará, 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 pará. ¿Empatan en realidad? No sé. No sé si no gana el rey ahí, mirá. Fijate bien. Y esta es mi teoría conspirativa porque para mí la ganó el rey. Y no sería la primera vez que se arregle algo en un evento deportivo para que haya más show, ¿no es cierto? Y además, lo digo con argumentos. Porque mirá lo que dice el policía cuando están revelando imágenes del empate. Y además la película en definitiva arranca y termina con esta gran carrera. Así que yo supongo que les debe haber entrado una buena guita de entradas. Y después tenemos al rayo McQueen discriminando. Y pará. Me quiero detener en esto porque es racista el rayo McQueen. Odio los autos oxidados. Esto no ayuda a mi imagen. Te dieron tu primera oportunidad. Además, está en tu contrato. Ay, ay, basta. El personaje discrimina a los autos oxidados por su apariencia y los quiere lejos. Y esta escena, esta secuencia, aunque parezca intrascendente, es una de las más claves de toda la película. Acá el rayo da cuenta de su racismo, de su soberbia, de que hizo una publicidad engañosa. Porque en definitiva todos los autos que están ahí, si usan el producto, no tendrían que estar oxidados, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, sí. Soy el rayo McQueen. Yo uso rostis para curarlo para golpes traseros. Llega lo nuevo y lo mejor. Nada saca el óxido tan bien como rostis. Y además porque nos cuenta que no tiene luces. Los autos de carreras no las necesitan porque la pista tiene luz. Sí, muy buena pista nos diste entonces. Y bueno, mientras todos ríen, él lo va a sufrir porque se va a perder en el medio de la ruta. Pero bueno, eso va a suceder después de conocer al Chanta del Manager, que es uno de los mejores personajes para mí. Y es tan grande el honor de representarte que casi me duele quedarme con el 10% de tus ganancias y del merchandising y derechos por todo a perpetuidad. No importa. Y después de conocer que el rayo McQueen está explotando laboralmente a su empleado. Toda la noche, por si no lo sabes, el reglamento federal dice... Ah, mirá, ahí está ink. Qué cosa Pixar, siempre en los detalles, ¿no? Pero bueno, salgamos rápidamente de esta explotación laboral con una gran secuencia de montaje. Porque si hay algo que tiene Cars son esas grandísimas transiciones musicales con montaje que muestran todo un paisaje. Se ve que se dieron cuenta, ¿no? Porque lo hicieron una, dos, tres, cuatro... Bueno, creo que se entendió. El rayo queda varado solo, no tiene un solo amigo, ya van 20 minutos de película y cuando vea, flasha, que hay un camión, que se yo, lo va a buscar... Tiene que saltar el tren como hemos visto en infinidad de audiovisuales. La cosa es que no quiere estar cerca de los autos oxidados a pesar de ser muy buenos para la comedia... Que de repente, pum, la primera persona que conoce después de haberse perdido es Mate. Una camioneta oxidada que tiene los mejores chistes de toda la película. Y acá un detallecito, el rayo McQueen piensa que Mate le está por afanar. O sea que es un chorro solo por estar oxidado. Así que, rayo cancelado. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que por ser un dibujito animado podés decir cualquier cosa? Y son capaces, boludo. Son capaces de cancelarte un dibujito animado. Son tan boludos. Llévate lo que quieras y no me peguen. Acá el rayo conoce a Radiador Spring. Un lugar feliz. ¿Qué? Es un manicomio esto. Donde todo el mundo querría vivir y donde se encuentran los personajes más entrañables. Voy a encerrarlo en la cárcel hasta que se pudra. No, ya sé. Voy a encerrarlo en la cárcel hasta que la cárcel se pudre. Y voy a meterlo en otra cárcel. Hasta que esa cárcel se pudra también. La luz es más lenta cada tres. Los 60 te dejaron secuelas, ¿no? ¡Qué suerte era mía! ¡Seguro que es taxista! Y aparece el Doc Halston Hornet que está interpretado por el flaco José María Traverso. Que ya es un personaje de por sí el flaco en la vida real. Y si no, miren. Volviendo a la peli, aparece Sally. Nos damos cuenta que al Rayo le gusta rápidamente. Lo condenan en un tribunal medio extraño a arreglar la calle. Ahora se va a tener que poner a laburar. No sé cómo no consiguió llamar a un abogado, a su representante. O de alguna forma, es una superestrella. Lo tienen en un pueblo retenido, sin ningún tipo de sustento legal. Cagándose en absolutamente todos los derechos humanos. Así que por eso y mucho más. Rayo libre. ¿Qué? ¿Es un manicomio esto? Sí, me armé un cartelito. No te la veías venir eso. Ya sé. Lo importante es que todos los ciudadanos del pueblo se unen para proteger al pueblo. Y para poder hacer fuerzas en algo en lo cual el Estado desprotegió. Y armó una ruta internacional para que la gente se ahorre tiempo. Así arruinando todo el turismo interno del país. Una bajadita de línea, tranqui, como para seguir. Una de mis escenas favoritas de la película no tiene nada que ver con la historia principal. Y es esta. En la que se presenta una pareja y es tan típico que duele. Le agradezco, no necesitamos nada. Que te diga por dónde está la interestatal. Estoy perfectamente orientado. Mini, yo sé hacia dónde hay que ir. Hizo lo mismo en nuestro viaje allá, capi. El tipo siempre se la sabe todas, ¿no? Él ya sabe para dónde ir, ya sabe cómo hacer, no sé qué. Y el desenlace va a ser mucho más gracioso porque se lo van a dejar para la escena poscredito que es esta. No podés preguntarle a alguien. No, hay una rampa cerca. Yo lo sé, lo siento. El rayo soñador vuelve a soñar despierto pero esta vez es una pesadilla. Y termina con... El rayo apurado arregla muy mal la calle. El doc lo desafía y juegan una carrera donde el rayo pierde. Más vale paso que duro y que trote que canse. Bueno, mejor tarde que nunca. Y él empieza a entender alguna que otra cosa, arregla un poco bien una partecita y se empieza a amigar con los ciudadanos del pueblo. De la nada le mira el culo a Sally, ¿no? Sabemos bien, es un chiste súper sacado de contexto pero no es el único. ¡Terminó! Creo que se entiende que el chiste no es que le muestre las luces, ¿no? No, no andemos en eso que el director es John Lasseter y... ¿Quieres parar con eso? Le dice el rayo a Mate cuando luego de una aventura se consolidifica la relación y Mate le enseña... Bueno, en realidad el rayo no sabe que Mate es el mejor conductor en reversa del mundo. Y acá donde todo parece un juego... Ah, mirá, referencia de T. Digo, acá donde todo parece un juego, en realidad le está enseñando al rayo una de las formas en las cuales va a usar para la carrera final. No necesito ver hacia dónde voy. Solo saber en dónde he estado. No necesito saber a dónde voy, solo saber dónde he estado. Gran frase. Gran frase. Acá el rayo le termina de contar a Mate su objetivo de vida, medio que mete la pata y nos rompe el corazón a todos. No más autos oxidados. ¿Qué tienen los autos oxidados? Pero no importa porque Mate es sencillo, no se ofende de ninguna manera y se vuelven mejores amigos. La cosa es que le termina prometiendo que lo va a llevar a andar en helicóptero, todo medio flojo de papeles. Sale y se da cuenta, lo reta al rayo y lo encamina para ser una mejor persona. O un mejor auto, ¿no? Un nuevo día amanece en Radeador Spring y mientras un patriota levanta la bandera, otros se levantan con la ya clásica trompeta. No, bueno. Esto no fue tal cual así como te digo, pero bueno, uno reconstruye los hechos como quiere, ¿no? O sea, el rayo encuentra los trofeos del doc de la manera más improbable posible y se da cuenta que no tiene una, no tiene dos, sino que tiene tres tan codiciadas copa pistón. Y acá el momento de aprendizaje más grande de toda la película. Entendé, solo son un montón de copas vacías. El rayo termina la ruta, Sally le ofrece ir a dar una vuelta, pasear y charlar un poco que le quiere mostrar algunas cosas y el rayo tiene la oportunidad de irse o la oportunidad de conocer a sus pares. Acá es una lección de guión porque el personaje tiene que elegir y elige conocer a Sally en vez de su beneficio individual que era el problema que los echaba desde un comienzo. O sea, él decide ir a conocer a una persona en vez de ganar, coronarse y revolcarse en sus millones. Secuencia de montajes típica de autos, de momentos de autos con planos hermosos y de repente, agua, bosque, no sé cómo funciona esto, la verdad que no sé, en el medio del desierto, agua y bosque. Me parece raro, pero puede ser, puede ser, nunca fui a Radio Berespan. ¿Qué? Y la música acompaña muy bien el momento, escuchen. ¿Esto es una referencia a Shrek? No creo, pero está medio robadito, me parece. Este es el momento en donde conocemos en profundidad a Sally lo que pasó y te tira la posta. A pesar de vivir en otros lugares, ella nunca fue feliz porque la felicidad la encontró en su pueblo. Me enamoré de esto. Además, nada, mirá la vista que tenés. Mirá la vista que tenés, rayo, ¿por qué no te vinís a vivir acá? Te vas a cagar de hambre y no vas a tener trabajo, pero mirá esa vista. Mirá lo que es esa vista, es hermosa. Acá vuelven a marcar el tema de la interestatal con un flashback hermoso, una música increíble también, y le tiran un mensaje así al pasar que es tremendo. Los autos no manejaban para ganar tiempo. Manejaban para disfrutar de ese tiempo. Algo que para mí lo que representa hoy es que vivimos todo el tiempo trabajando y no disfrutando del tiempo de vivir. Sigan subestimando, sigan subestimando a Pixar ustedes. Es un manicomio esto. Todo termina con una de las mejores secuencias del doc, en este caso, donde sin querer le enseña al rayo todo lo que tiene que saber técnicamente arriba del auto para ganar la gran final. Una música country. Ay, pará, acá el doc le revela al rayo que... Ellos renunciaron a mí. Medio que lo corrieron por una cuestión de negocio deportivo. Y acá es cuando reflota mi teoría, ¿eh? Empatan en realidad. No sé, no sé si no ganan el rey ahí. Mirá, fijate bien. Lo querían limpiar al pobre viejo del rey para que gane algún novato. El doc nunca se cansa de tirar la posta y como no le cabe una, le dice... ¿Cuándo fue la última vez que te importó algo además de vos mismo, corredorcito? Terminá la calle y andate. Terminá la calle y andate. Pero el rayo decide hacer feliz a sus nuevos amigos y produce una cantidad de actos bondadosos para con todos los del pueblo al ritmo de Ruta 66. Para seguir en cuenta de que mi intro de este capítulo es Ruta 66 reversionada, está reversionada por el cachen que es un animal. Escúchenla de vuelta, miren. Increíble. Acá nos damos cuenta de que el rayo ya no es aquel novato egocéntrico que solo se fijaba en sus luces, sino que se da cuenta del valor de la amistad y de la necesidad económica en los pueblos. De repente Luigi tira esta... ¡Pah! ¡Negros nunca! Bueno, todo es felicidad y pum. ¡Es la luz! La prensa la vive mal y el empleado del rayo está re feliz porque no lo van a echar y porque, nada, encontró al rayo que lo había perdido y hubiera sido todo culpa de él, tenía un quilombo bárbaro. Aparece el representante que, como ya dije, es uno de los mejores personajes que merecía más escenas y se tira el mejor chiste de toda la película. ¿Sale de radiación sin fin ya o da inococitoria? Radiación sin fin... Me parece... Me parece increíble, radiación sin fin me parece que es la definición perfecta. El rayo se va con su empleado y el pueblo nuevamente muere. Aparece Juan Pablo Varsky. Hola amigos y herreros, bienvenidos a lo que ya es el mayor evento en la historia del automovilismo. Los finalistas, Chic, que tiene más sponsor que equipo de la B. Y otra vez, pantalla negra, frase similar, pero esta vez, esta vez se imagina a sus amigos. Bueno, ya sabemos qué pasa. Corren, el rayo está muy desconcentrado, muy desconcentrado. Y en el peor momento de toda la carrera, aparece el grupo de Radiador Sprint. No vine de tan lejos para verte renunciar. Amigos, vinieron. Sus amigos, para apoyarlo en todo momento. Lágrimas, llanto, emoción, alegría. Los amigos están para que el rayo gane. Y acá, clímax de la película, un chiste atrás del otro como cachetada de loco. Si corres como arreglas calles, podés ganar esta carrera con los ojos cerrados. Ey, Doc, mirá ese chico en la radio. Es idéntico a vos. Yo se lo enseñé. Cachado. Todo lo que aprendió en la película lo aplica, o sea, todo. Creo que Macbill está fuera de la carrera. Y tiene el mejor gesto de la historia del deporte. ¿Qué haces acá? El rey tiene que terminar su última carrera. Siempre me parecía una boludez que haga eso, porque digo, es lo mismo. Podés cruzar la línea y lo vas a buscar y bueno, que termine la carrera, pero que termine... Si total no iba a terminar primero ya, el rey era lo mismo. Y otra cosa que siempre me hizo ruido es, digo, este chic tiró dos competidores a la mierda. Digo, no lo pueden suspender, amarilla, no sé, como una vuelta menos, qué sé yo, no sé. Algo. En fin, gran transición para que el rayo y nosotros nos demos cuenta del último y gran mensaje de la película, que es... Acabás de perder la copa Pistón. Lo sabía. Un viejo corredor de unión un día me dijo algo, que es solo una copa vacía. Y lo otro que te enseña, básicamente, es que no seas boludo y que cuides a tus amigos, porque son las personas que te van a apoyar en todo momento. Y nada más te van a pedir, qué sé yo, como favor, un helicóptero, como en este caso. Pero bueno, ponele, el rayo tiene un acto espectacular para con su amigo y se lo consigue. La película termina, el rayo está con sus amigos y todos están felices por diferentes motivos. Bueno, ahora hablemos de Cars 2. No, no, mentira, 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 mentira. El chavón había estado hablando una hora y quería seguir, no, no. Pero les quiero presentar al invitado de esta noche porque es uno de los comediantes más reconocidos del país. Está completamente loco. Hizo radio, hizo televisión, hizo cine, hizo doblaje y hasta dirigió una película. Es el señor Dadi Brieva. La primera pregunta es cómo te llega la propuesta del doblaje, si te acordás, porque fue un año antes de hacer Isidoro Cañones. Fui ahí a Martínez, creo que está en los estudios ahí, y que tuve lo que sí recuerdo mucho, 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 mucho. Y había un mexicano que la tenía recontra remil clara, pero muy clara. Viste, cuando vos vas y vas a trabajar con algún director y te dicen, mirá, ¿qué te hago, de malo así o de malo allá? No sé, búscalo vos. ¿Me pongo barba o me dejo pelado? No sé, sentílo vos. Viste como que lo vas a construir. El vago quería, lo tenía claro que era lo que quería, viste. Era como a pedido, tenía muy claro el concepto, lógicamente, ellos ya saben todo. Y entonces saben qué es lo que quieren y lo que vos podés aportar es como muy poco. Le digo, quiero que te quedes encerrado. ¿Cómo querés? ¿Quiero que te quedes encerrado o quiero que te quedes así? ¿Cómo la hacés si no me la como? Hacelo vos, porque es poblerino y anda bien y qué sé yo. Digo, cada cosa la tenía muy clara lo que me pedía. Soy muy coordinado para meterlo. También, si bien ellos lo mueven... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Te muestran las imágenes y vos vas cantando arriba? Te muestran las imágenes y vos lo vas haciendo escena por escena. La escuchás una vez, dos veces y ya le mandás. Por supuesto, le mandás lo más parecido posible. Ellos tienen la posibilidad de hacer una corrección entre la imagen como para que quede. Y el proceso de voz, como es una versión argentina, porque se hizo la versión argentina acá, pero solo de Cars. Después ya dejaron de hacer las versiones argentinas y había algo puntual donde tenés que acentuar más en el Che o en una forma más argentina, ¿o no te acordás? Mirá, vos sé que la primera vez que yo había hecho esto, después hice Isidoro, pero siempre pensé que uno tenía que decir, ¡Hola, bubu! ¡Oye, ching! ¡El gato se ha tomado la leche! ¡Parde, viste, los ratones! ¡Hola, maizano! Digo, uno creía que pasaba por ahí. En realidad, cuando yo me fui a hacer el pelotudo, empecé a ir... ¡Hola! ¡No, no, no, no! Me dice, no, 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 no. Hacés tu voz normal, dale la característica que vos quieras, pero no necesito que impostés ninguna voz ni que hagas un personaje, solamente metéle vos a ese personaje que ya está... ¿A vos te servía que sea un personaje así pueblerino, como decís? ¿Te sentías identificado o no es que empatizabas con el personaje, sino que le hacías la voz? La verdad es que me gustaba. Me gustaba que era del pueblo, me gustaba que era mate, me gustaba que, si bien se decía mate, era mate, y me gustaba que fuera esa grúa... Oxidada. Oxidada, campechana, de una moral alta, de buenos sentimientos, amigo. Me gustaba, la verdad que el personaje me gustó, me gustó, es un personaje muy atractivo, es el personaje del antihéroe, el que se enamora es Rayo McQueen, y el otro es... ¿La peli te gustó la peli? ¿Tenés alguna opinión o...? Es medio, viste, crean una interestatal, entonces los pueblos quedan olvidados porque todos pasan por la ruta 40 y quedan olvidados los pueblos del medio. Es como un mensaje así, ¿no? Como de reivindicación del pueblo, de volver al pueblo, de... Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí pasa, pasa... Ha pasado en Santa Fe, con los levantamientos de los ramales ferroviarios, digo, ha pasado en Argentina con lugares donde pasaba el ferrocarril y que han sido estaciones de ferrocarril y que han quedado en el olvido porque se levantó el ramal. Ha pasado eso y hay pueblos que han desaparecido. Sí, 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 sí. Tiene mucho que ver con lo que pasa, con el sponsoreo, con lo que uno quiere en la vida, con lo que es el éxito, con lo que es el éxito sin amor, con lo que es el éxito sin amigos, con lo que es el boludeo, qué mierda significa ganar, ganar es y pegarle en el suelo a alguien. Y esto de buscar la vieja, el viejo, el escribano, el que fue campeón, el juez, digo, el comisario, la pendeja que jueza, el FIA 600. Maravilloso. Tremendo. Hay un personaje que es hippie, que es medio hippie, que también es tremendo, dice cualquier cosa. El guerrero, digamos, el Willy guerrero y esta especie de utilitaria que anda con nafta así. Sí, natural. ¿Te acordás cuál fue el primer que tuviste, el primer auto que tuviste? Sí, como no, sí, eso sí me acuerdo. Mi papá tuvo un 403 muy lindo, que lo tengo por ahí arriba, que me lo compraron. Claro, modelo. A ver, aguanta. A ver. Aguanta que te muestro. Era exactamente igual a este, pero este era, este era, este era, este era el coupé, pero este era cuatro ruedas, cuatro ruedas, cuatro ruedas, digo cuatro puertas, cuatro puertas. Y era así, era ese negro y el tapizado rojo, como es tremendo. Nah, 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 nah. Y me lo consiguió la chip, me lo regaló. Ese era el auto de mi vieja. ¿Y qué opinás de los doblajes? Porque es medio como un mal necesario, ¿no? Como que, a pesar de que por ahí la voz, digo los doblajes en general, por ahí las voces de actores también, que en la tele o por ahí, bueno, está la posibilidad en Netflix de cambiarle el idioma y escuchar los doblajes. ¿Vos ves películas? Bueno, con chicos chicos, supongo que alguna tendrás que verlo. Sí, sí, con los chicos es doblada. Siempre, a ver, a mí no me, salvo el doblaje español, salvo la película española, ese doblaje me choca bastante. Para mí es mucho más cómodo, aunque se pierda la voz del actor, la cosa, porque me puedo entretener en otras cosas, si no tengo que, y hay películas que son muy habladas, y que son muy rápidas, y si son de decodificación, las películas de Woody Allen, que yo, blablabla, blablabla, te vas así, y te perdés la imagen, te perdés otras cosas, te perdés el arte, te perdés la luz, te perdés un montón de cosas. Así que si me la dan un poquito arreglada o fácil, como para que yo me entretenga con otra parte de la película, mejor. ¿Estás viendo algo así, alguna comedia, algo para recomendar, que hayas visto, que digas, esto lo veo siempre, me encanta? El método Comisqui, vi, que me gustó mucho, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Para reírnos, volvés al teatro, ¿no es cierto? ¿Lo querés contar? Para reírnos, vuelvo este viernes al teatro, al teatro picadero, a El Mago del Tiempo, por ahora, con el aforo, que es impresionante, porque la verdad que no hay lugar más cuidado que el teatro, y que el cine, hoy por hoy, en un momento donde estamos tratando de volver a llevar a la gente al teatro. Hermoso, hermoso, muchísimas gracias, por haber pasado, primer invitado de esta temporada, así que nada, más que agradecimiento para vos. Gracias a vos, cabezón, abrazo grande, muy amable. Muchísimas gracias, Daddy, por favor, lo feliz que me haces, de verdad, te agradezco un montón. Ahora nos estamos, ¿para qué? Datitos de IMDB? No, 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 ¿qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Datitos? No, pará, pará. El Rayo Macuño es al 95, porque el Toy Story se estrenó en 1995. Se metieron chivos de Apple, porque Steve Jobs había puesto guita para Disney Pixar, entonces, este auto es por eso. Aparecen parodias y personajes como J. Lennon, Schwarzenegger, Schumacher y Mario Andretti. El personaje del Ray está basado en un corredor de la vida real que le pasó algo similar y usaba un auto parecido también. Mirá la camioneta de Pixar Planet. Momento de trompeta, se pasa al auto de Boca. O sea, este es el auto de Boca posta. Azul, amarillo y el 70, que es la cantidad de títulos que tiene el club atlético Boca Juniors. Claramente este no es un dato de color, porque si no, el auto hubiera ganado la carrera y el Rayo McQueen no hubiera sido protagonista y demás, pero bueno, es una linda observación. Otra cosa que me encanta de Cars es cómo utilizan los distintos formatos audiovisuales para contar la historia, con los periodistas de Cassie Reality, con acercamientos por Zoom, la publicidad y cómo la critica, la televisión japonesa y el tribunal. En la versión argentina pasa esto. Entonces, a rodar mi amor. Lento y contento. ¿Es un guiño a Fito Paez? Puede ser. Y ahora, imágenes random de internet que me encantaron o que me fueron llegando y momentos en cuando los protagonistas recayeron en las drogas o cuando fueron idolatrados por los astros futbolísticos. El final son varias escenas en argentino para que puedan disfrutar, porque supongo que vinieron a eso y no a ver a mi rostro. Para mí esto ha sido un grandísimo episodio y un enorme placer. Me encanta haber vuelto y espero que nos sigan acompañando. El próximo episodio va a ser de Juegos de Gemelas, así que comentame quién te parece que tendría que venir, con quién tendría que charlar. ¿Con Lizzie Lohan? ¿Con Lizzie? No, no creo que me atienda el teléfono. Está bueno, no sé. Alguien, decime. No sé, tirame en el comentario qué te parece la peli, qué te lo hace. Algo. Yo los leo, yo los leo. Quédense tranquilos. Seguro Cruella. Dejen sus likes, sus cositas que ya saben cómo hacer y si nos quieren ayudar nos pueden ayudar a través de... ¡Cafecito! Que es una plataforma donde nos invitan un café literalmente. La verdad es que es un proyecto autogestivo y trabaja un montón de gente para que esto pueda suceder. Así que cualquier aporte es bienvenido. Dejamos el link en la descripción. Ahora sin más, sí, termina de verdad. Les juro, ahora terminó de verdad. Les paso rapidito los créditos para que vean todas las personas que ayudaron a que este proyecto pueda ser real y nada, espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos la semana que viene. Ahora sí... ¿Tiene mejor la semana que viene? ¿Ah, la semana que viene? No, no, la semana que viene no. No, no sé, en un mes, ponele. Tienen tiempo a comentar a toda la cosa. No, no. Ahora sí, con lo que ustedes querían, frases de Carson Argentino. ¿Para qué vivimos? ¿La conoces? Ella es la fiscal y también mi novia. ¿Qué? No, mentira. Solo me quieren por mi físico. Trato de ir a arreglar el daño, no empeorarlo. Ahora levantá eso y hacelo en serio. Hey, abuelito, no soy una topadora. ¿Traés el gancho, mate? Sí, lo traigo siempre. ¿Por qué? Ah, por ser las bocas. ¡Pisalo, Luis, pisalo! Cory, no solamente es ganar la carrera, ¿entendés? Mira, ¿ganar por una vuelta completa? No sé qué tiene divertido eso. No, no, yo quería poner un poco de salsa. Cuando lo entiendas, vas a ser muy grande. Sí, es espectacular lo que me dice. ¡Soy más feliz que un chico en una juguetería! ¡Yee! Es mi mejor amigo, ¿qué te digo? Oh, bueno, váyanse, bien. ¿Y ahora dónde voy a encontrar a alguien que sepa llenarme el taque? ¡Chao, Carlitos! ¡Oh, está súper pobre! Me parece que mi opinión tiene que cambiar. ¿Por qué soy el único que está festejando, ¿eh? ¿Y las chicas? ¿Y el papel picado? Y dejé California. Seguí, seguí y... Finalmente me descompose acá. ¡Toc me arregló! Estamos en la mitad de lo que podría ser un día histórico para las carreras. Ni siquiera le dije adiós. ¡Chau! ¡Listo! ¡Satisfecho! ¡Listo! Gracias.